Es el cierre de una semana de la juventud, un festival, donde estamos conmemorando los tres años de aquel lunapar, donde Néstor hablaba de la juventud y la juventud a Néstor. Aquel lunapar fue un punto de inflexión, de interpelación a la juventud para poder incorporarse masivamente a la política. Y bueno, creemos que es parte del proceso de avance, de profundas transformaciones que interpeló a este conjunto de militancia que hoy tenemos en Argentina de pibes muy jóvenes. Esta jornada solidaria se está organizando para ir juntando tanto apoyo como también alimentos y haciéndole el aguante a los compañeros que están pasando un mal momento en Córdoba. Esto entendiendo lo que es el movimiento nacional y popular, lo que es la juventud, la recuperación de los derechos, el compromiso que nos enseñó a tener Néstor, Cristina. Y bueno, el día de hoy todos juntos, celebrando también, o sea, el día de la primavera y mostrando este compromiso militante que tenemos todos ya hace tiempo, desde el 2003, o sea, en esta década ganada, de nuevo, asentando lo que venimos transformando. Ya con lo de la patria es el otro, la semana de la juventud, y bueno, compartiendo un buen momento y viendo cómo podemos ir ayudando y dando la mano, plantando el aguante. Bueno, me parece que como parte de la militancia nosotros hemos sido parte también de muchas veces de la ayuda a los compañeros que menos tienen, la patria es el otro, ¿no? Entonces, esto habla también del compromiso que uno tiene, no solo por el movimiento, sino por la gente que está pasando por un mal momento acá en el país, ¿no?